donde 57 personas han quedado aprendidas. Leonardo Loza dice que de acuerdo a los informes de FENCOMIN, las áreas intervenidas tendrían autorización de electados para la explotación y búsqueda de este mineral. Seguramente se ha generado en base a una necesidad laboral, en una necesidad de economía. Muchos de nuestros hermanos de los nueve departamentos del país se dedican a la explotación de diferentes minerales en nuestro país, pero de acuerdo a los últimos conflictos que hemos visto, de acuerdo al FENCOMIN nacional, el informe que ha brindado, y creo que también están en estado de emergencia sobre estos problemas, ellos informan que esas áreas que se han intervenido no eran áreas ilegales, si no estaban autorizados, ¿no?, de acuerdo al informe de FENCOMIN nacional. Nosotros como legisladores del Estado Plurinacional de Bolivia, nuestro deber es investigar esto, llegar a la verdad de esto, porque si eran áreas autorizadas por el propio Estado, ahora que el propio Estado vaya e intervenga como en películas del Rambo, creo que es una cosa extraña para nosotros, nos vamos a pedir nosotros los informes que correspondan al ministerio que recalco han intervenido, porque recalco hemos conocido de FENCOMIN nacional que esas áreas tenían sus respectivas autorizaciones. 50 arrestados, creo que para mí, en mi criterio, es un arresto ilegal, no debió ocurrir, de acuerdo al informe de FENCOMIN, de nuestros dirigentes, son áreas de explotación autorizada, y eso no debería haberse intervenido. Bueno, pero la Federación de Juntas Vecinales, desde Riberalta, también está en estado de alerta, en estado de emergencia, a raíz de la intervención que llevó a cabo el ministro de Gobierno este pasado fin de semana en el río Madre de Dios, donde se ha prendido a 57 personas acusadas de la explotación ilegal de oro. Bismarck Taborga, que es el presidente de la FEJUV de Riberalta, ha manifestado que si no se devuelven a las 57 personas que fueron aprendidas, acusadas de explotar oro de manera ilegal, van a iniciar una serie de movilizaciones contra el Gobierno Nacional. Tenemos 57 detenidos, personas detenidas en La Paz, y imagínense ustedes esa desesperación que tienen acá nuestros hermanos presidentes de barrio, ¿no?, porque les vuelvo a repetir, son hijos o son parientes o son hermanos o son cuñados de la familia de la Federación de Juntas Vecinales. Es por esa razón que nosotros estamos brindándole todo el apoyo a nuestros hermanos mineros que están trabajando, ¿no?, ¿por qué no decirlo?, un abuso que se han estrechado con un pueblo que no está acostumbrado a que sucedan estas cosas. Hay niños que han visto el abuso que han hecho en la autoridad, como es el ministro. Es un abuso grande donde ha empleado la fuerza, donde nosotros no estamos acostumbrados. Yo creo que ha sido una forma muy equivocada lo que ha hecho el gobierno, ¿no?, y queremos decirle, señor ministro, de que si usted no nos devuelve a nuestra gente, créame de que esta situación recién está empezando en River Alta. No es una amenaza que se le está haciendo, ¿no? Sin embargo, es algo que ya creo de que se debe de cortar, y eso es desesperante. Yo creo que así deberían de abusar, pues no, con la gente del narcotráfico, con los que tienen narcotráfico, con los que todo el tiempo están. Y no hay un detenido, pero sin embargo, acá, ¿qué es lo que han hecho con nuestra gente? Es un abuso. Bueno, pero hay más repercusiones respecto a lo sucedido este pasado fin de semana en River Alta, porque el vicepresidente de FENCOMIN, Zenón Huarachi, ha dado a conocer que el cooperativismo minero en el departamento de Pando se ha declarado en emergencia ante lo que ellos califican este abuso por parte de este operativo policial, pero además señalan que las personas que estaban explotando y buscando oro en el río Madre de Dios, lo hacían de manera legal. Bueno, no ha sido consensuado, debía ser consensuado con la ente matriz como es FENCOMIN para ver esta situación. Creo que directamente a una denuncia por parte de Aján bajan al lugar y directamente ya hacen lo que es el alineamiento correspondiente sin ni siquiera haber consensuado o haber dicho directamente. O sea, creo que ha sido, la verdad, ha sido una brutalidad con lo que se ha actuado con los compañeros asiatos cooperativistas de Azoval. Todas las cooperativas que tenemos en el sector de Pando cuentan legalmente y son cooperativas preconstituidas, preconstituidas, son legalmente establecidas. ¿Y el 2% se equivocó las autoridades que son legales? Eso queremos que nos expliquen las autoridades correspondientes, eso hemos venido a escuchar esta audiencia, bajo qué argumentos han ido ayer y bajo qué argumentos les han detenido a nuestros compañeros. Seguramente el día de hoy vamos a escuchar en la audiencia correspondiente que se está imputando a nuestros compañeros detenidos. ¿Cuál es el estado de emergencia? Sí, el estado de emergencia se mantiene por lo que es la cooperativa Pando, pero seguramente nosotros como FENCOMIN vamos a llamar a lo que es una reunión de presidentes, nosotros nos manejamos orgánicamente, ahí vamos a determinar si vamos a tomar algunas medidas o caso contrario también va a haber la predisposición del gobierno de liberar a nuestros compañeros detenidos, lo cual nosotros hemos pedido ya una resolución y una conferencia de prensa que hemos hecho como FENCOMIN. El ministro de gobierno Eduardo del Castillo ha manifestado que durante este operativo que se llevó a cabo en el río Madre de Dios y tras la prensión de estas 57 personas se logró encontrar armas de fuego además de instrumentos que eran utilizados para la explotación ilegal de oro como el mercurio. La autoridad de gobierno dijo que se trata de familias que se dedican a este ilícito. Gobierno nacional que no estamos en contra de la minería, estamos en contra de la minería ilegal y la minería nociva para la vida del pueblo boliviano, de las personas, de nuestras futuras generaciones, los niños, las niñas y así también en contra de nuestra madre tierra. Hace un par de días hemos recibido nosotros un informe de inteligencia de la policía boliviana un pasado 30 de junio donde nos informaban que existía actividad ilícita de minería ilegal dentro del departamento del Beni entre la comunidad candelaria en el municipio de Riberalta. A partir de ahí solicitamos información a la JAM y nos respondieron el pasado 5 de julio que la actividad ilícita detectada en las coordenadas citadas o con solicitud de información por parte del Ministerio de Gobierno eran actividades ilícitas y que estaban dañando el medio ambiente, estaban dañando la vida y la integridad de las personas y así también estaban generando un daño económico al pueblo boliviano en atención a que el combustible que utilizan es combustible subvencionado por todo el pueblo boliviano, además de hacer uso excesivo de mercurio en esta zona. La imputación formal en contra de estas personas está pidiendo una detención preventiva por el lapso de 180 días en distintos centros penitenciarios dentro del territorio nacional, principalmente en el departamento de Santa Cruz, en el centro de rehabilitación de Palma Sola y así también en los centros de rehabilitación del departamento de Pando. Estas personas fueron encontradas al interior de Balsa. Estas personas fueron encontradas al interior de las dragas trabajando, utilizando mercurio, activando estas dragas de manera ilegal en contra de la madre tierra y en contra de las vidas de las personas. Pero mientras desde Riberalta se está pidiendo la liberación de estas 57 personas, la Fiscalía en La Paz ha dado a conocer que estas 57 personas que están aprendidas y se encuentran en celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en La Paz van a ser puestos a disposición de un juez cautelar en las próximas horas y el Ministerio Público solicitará la detención preventiva para todos los aprendidos. Gracias. 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 Pero qué dicen los familiares de estas 57 personas aprendidas. Hoy en la Ciudad de La Paz han denunciado que existiría un desaparecido y que habrían además personas que habían fallecido durante la quema, la destrucción de estas dragas sobre el río Madre de Dios. Los familiares de estos 57 trabajadores dicen que solo prestan servicio a una empresa minera que los contrató desde hace ya varios años atrás. Que son trabajadores, ni siquiera son socios, ni siquiera son dueños, ellos son simplemente trabajadores contratados por las empresas, por los dueños de las empresas. Y era trabajar, digamos, el oro, ellos no ganan mensuales, ellos no ganan porcentajes, si ellos sacan oro, ganan, si no, no ganan. Eso es el trabajo, se lo han calcinado, han habido hasta trabajadores que se han quemado, eso pedimos justicia, por favor, a la prensa, que nos haga justicia, que nos escuche el pueblo, por favor. Señor, como madre yo le pido que por favor se haga justicia, esto es un gran atropello que se ha hecho con las personas, con los seres humanos, como animales los han embarcado, lo han cogido, lo han golpeado a las mujeres, lo han botado al barranco. Que se vayan como puedan, tampoco, no son animales, no son personas extranjeras, no son ni siquiera asesinos, son personas inocentes, trabajadoras, gente humilde. ¿Qué saben de una persona? Hay varias personas desaparecidas, como 18 personas desaparecidas, como menores de edad también hay, que hasta ahorita no aparecen, no se sabe, sujo de paradero. Bueno, pero la policía boliviana se ha pronunciado y ha respondido a las declaraciones y las denuncias de que habría un desaparecido y una persona fallecida tras la intervención policial en el río Madre de Dios este pasado fin de semana. Vamos a dar lectura a este comunicado que dice lo siguiente, policía boliviana, aclaración pública, después de los operativos contra la minería ilegal y su afectación al medio ambiente y la salud de la población en el departamento del Beni, en diferentes redes sociales y algunos medios de prensa digital surgió información, un video en relación a que resultado de las operaciones habría fallecido una persona encontrada en el río. Comunicar a la población que este video es falso y que fue emitido con el objetivo de especular y provocar zozobra en la ciudadanía. En este sentido es necesario mencionar lo siguiente. A. En fecha 12 de julio del presente, dos días antes del operativo, personal de la Armada Boliviana, Capitanía de Puerto Lino Echeverría, realiza la entrega de un cadáver de sexo masculino de aproximadamente 30 a 35 años encontrado en el río Madre de Dios y mediaciones de la comunidad Venecia a personal policial de la FELCC de la Jefatura Cantonal del Sena Pando, el mismo que de acuerdo a las primeras investigaciones se ha reconocido por sus familiares, citando que había desaparecido días antes procediendo a la entrega del cuerpo, precisamente de este caso que circula el video mencionado. B. En fecha 16 de julio del 2023, personal de la Armada Boliviana de la Capitanía de Puerto Lino Echeverría hace la entrega a la FELCC de la Jefatura Cantonal del Sena Pando de un cadáver rescatado del río Madre de Dios y mediaciones de la comunidad San Miguel que posteriormente es identificado como Grover de 54 años de edad, quien de acuerdo a las investigaciones habría desaparecido en la comunidad de Cachuelitas el 4 de julio del 2023 en horas de la mañana, después de haberse caído al río. Se hace notar que los familiares se negaron a realizar la autopsia médico-legal. De igual forma, en lugar fue hallado el cuerpo, se encuentra a contracorriente a una distancia de una hora y media aproximadamente al lugar donde se realizó el operativo, por lo cual no tiene ninguna vinculación. Sí. El día del operativo, 14 de julio, y los días posteriores a la EL, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen del Beni u otra repartición policial no recibieron denuncia alguna sobre la desaparición de personas o personas heridas o fallecidas supuestamente producto del operativo. Se detalla esta información para desmentir categóricamente las versiones fraudulentas que citan a un supuesto fallecido después de la operación ejecutada. Ahora, invitamos a los pobladores del departamento del Beni y propiamente de Riberalta a no dejarse llevar por información falsa cuyo único propósito es el de generar una reacción y violencia injustificada. Comando General de la Policía Boliviana. El director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en la Paz ha descartado que se hayan violado o violentado sus derechos y garantías constitucionales. El día de hoy vamos a proceder al traslado de los 57 aprendidos dentro del presente caso hasta el Tribunal de Justicia donde se va a desarrollar su audiencia de medidas cautelares en las cuestiones correspondientes para que estas personas no estén en defensión y tengan la asistencia de abogados que los puedan patrocinar en su defensa. Se han hecho las coordinaciones con defensa pública quienes se han apersonado y una cantidad de varios abogados han estado entrevistándose con los aprendidos y de esa forma viabilizar su defensa técnica. Coronel, ¿sabes de los 57 cuál es la situación jurídica? ¿Están ya imputados? ¿Bajo qué figura penal, por favor? Correcto. Los 57 imputados precisamente responden a una imputación que ha hecho el Ministerio Público y en función de esa imputación es que ahora ellos van a ser presentados ante un juez para que se defina su situación jurídica. Es importante. El vicepresidente del Estado, en estos momentos presidente de ejercicio de nuestro país, David Choquehuanca, se ha pronunciado y referido a este operativo que ha encabezado el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Vamos a dar lectura a este mensaje que dice, felicitamos a nuestro ministro Eduardo del Castillo y a la policía por el gran operativo contra la minería ilegal en el río Madre de Dios, en Beni. No podemos permitir la minería ilegal y el uso excesivo de mercurio que es altamente contaminante para el medio ambiente y nocivo para la salud. Se deben tomar las medidas necesarias para proteger la salud de nuestra población y preservar alimentos. Bueno, vamos a esta hora de la tarde a un contacto directo con nuestra compañera del trabajo, Magdalena Guzmán, porque llegó en las últimas horas un diputado chileno para poder llevar adelante una serie de gestiones. Y es que se ha encontrado una camioneta reportada como robada en territorio chileno. La camioneta fue encontrada en el municipio de San Julián, ha sido rescatada el motorizado y se ha entregado ya a su propietario. Magdalena, buenas tardes. Efectivamente, Junior, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Esta es la camioneta que ha sido recuperada en San Julián. De alta gama, sin duda alguna, la habrían robado en el vecino país. Estamos hablando de Chile, por supuesto, ya fue recuperada. El propietario se encuentra en estos momentos y se va a ir, por supuesto, con su motorizado ya hasta este país. Vamos a acercarnos para hablar con el propietario con relación a este tema. Sí, todavía no termina esto, porque a mí me quedan dos días para poder llegar. Hoy recién hacemos entrega oficial de vehículos, pero en definitiva ya me voy a sentir tranquilo, feliz, y este proceso cerrado cuando ya pueda cruzar mi... ¿Está funcionando la camioneta? Sí, está funcionando, está funcionando, gracias a Dios, están en buenas condiciones. Estos vehículos soportan estrés, digamos, laboral, estrés de distintas cosas, y la verdad es que me voy con una muy buena sensación, y esto gracias al comienzo, como siempre he venido diciendo de un momento hasta ahora, yo creo que este es un comienzo de cómo se tienen que hacer las cosas. ¿Hace cuánto usted la tenía extraviada esta camioneta? Desde abril de este año, a comienzos de abril de este año, pero no estaban las instancias para poder llegar a este final feliz, digamos. ¿Cómo fue que usted se enteró de que la camioneta estaba en nuestro país, en Bolivia? Porque siempre estuvo monitoreada. Originalmente esta camioneta traía un sistema de educación de que es muy difícil que pueda ser vulnerado, y en este sentido faltaba el apoyo, faltaba el apoyo, digamos, siempre nosotros supimos dónde estaba la camioneta, pero cómo llegar a eso, cómo llegar a poder recuperarla. Y yo creo que estas situaciones, estas instancias que se han estado dando paralelas entre los gobiernos, yo creo que vamos a llegar... Este es un comienzo de algo bueno. Y esta exposición, este sacrificio, todo esto que ha estado resultando que me tocó a mí vivirlo, quiero que se replique en las familias que han pasado lo mismo, y más que nosotros. Afortunadamente, la extracción y la sustracción de mi vehículo no fue de manera violenta. Fue una sustracción por cercanía a la frontera, donde tú te vas a acostar en la noche, vas a dormir a las 12 de la noche, y te das cuenta que cuando despiertas a las 7 de la mañana, tu vehículo ya está en la frontera, y no está en estas instancias para poder hacer la recuperación. Ahora, yo creo que se están dando, y vamos a llegar, y yo pienso que esto va a ser el comienzo de muchas cosas buenas que van a irse repartiendo ahora en adelante. Muchísimas gracias. Vamos a hablar también con el diputado, quien ha hecho, por supuesto, este importante trabajo. Llegó de Chile hasta nuestro país, se trasladó de manera inmediata hasta San Julián para poder recuperar uno de los vehículos que se encuentran robados de Chile. Recordemos de que no solamente es uno, son varios, es lo que ha indicado Junior, el comandante departamental de la policía. Son seis que faltan por entregar prácticamente a lo que es los propietarios en Chile. En estos momentos está hablando el diputado. Escuchemos. Sí, acá, todos los que quieran colaborar, bienvenidos sean. Mis redes sociales Ciudadanos Videla están abiertas. De hecho, hoy día me voy a reunir con unos ciudadanos bolivianos que me van a entregar información relevante a algunos robos de autos, a algunos chuteros. He pedido recuardo, por supuesto, para poder ir a esa reunión y poder entregar, ¿cierto?, esta información a la fiscalía. Siento que hay mucho miedo también por parte de algunos bolivianos de poder entregar información. Han sido engañados, muchos callan, muchos a veces no confían en la autoridad, pero hoy día creo que hemos marcado un antes y un después. Somos países hermanos. De hecho, mi abuelita es boliviana, así que tengo un cariño especial por Bolivia. Y vamos a seguir trabajando en conjunto, aportando... ¿Cuántos vehículos más faltan recuperar, diputado? Una cantidad importante. Extraoficialmente hay más de 4.000. Ya hoy día se recuperaron acá y seis, más la camioneta. En Potosí se está recuperando uno, en La Paz otro. Así que durante la noche seguramente vamos a tener una cifra importante de recuperación de vehículos. ¿Se va a trasladar hasta la ciudad de La Paz, diputado, para hacer el trabajo coordinado también? Sí, esto partió desde Iquique cuando se reunió la autoridad de mi país, el ministro, el subsecretario Monsalve del Interior. Y esto ha dado resultado. Claramente estaban un poco lentas estas acciones, y es por eso que nosotros hemos venido. Respondiendo a tu pregunta, vamos a visitar La Paz, Ururo, Potosí. Cada rincón de Bolivia vamos a recorrer, donde hayan denuncias vamos a estar presentes ahí para poder tener esto, este documento de poder recuperar el vehículo y llegar a Chile con vehículos que han sido robados. Y por supuesto, bolivianos también estafados y ojalá que no siga sucediendo esto. Muchas gracias, diputado. Vengámonos por este otro lado, por favor, porque yo quiero mostrarle, para terminar esta unidad móvil junior, estos motorizados que faltan aún por entregar a sus propietarios. No es solamente la camioneta, son seis vehículos más que han sido robados de Chile, que han sido recuperados por la unidad de Diprave, y por supuesto que van a ser devueltos. Están haciendo todas las gestiones, han indicado el comandante departamental de la policía, para poder devolverlos a este país vecino y por supuesto puedan también otorgarles ya a sus propietarios. Están ellos trabajando para poder coincidir con la información chilena y poder otra vez reponer estos motorizados a este país junior. Magdalena, a ver, para que la gente lo vea y por lo que estoy viendo en las imágenes que llegan de nuestra unidad móvil, no se roban cualquier vehículo, son vehículos de alta gama, son vehículos 4x4, veía allí camionetas. Lo cierto es que si se quiere, se puede, porque gran parte de los motorizados de alta gama que son robados en territorio chileno y que son trasladados a territorio nacional, se encuentran con un sistema de monitoreo permanente, es decir, los dueños de los vehículos que son robados en Chile saben dónde están los motorizados en Bolivia, solamente falta la voluntad y obviamente el tiempo de las autoridades nacionales para, me imagino, armar algunas brigadas e ir a rescatar 10, 20 motorizados, porque imagínese usted que cada propietario llegue y cada policía boliviano o cada vez el ministro de gobierno tenga que ir a recuperar uno solo, tendría que armarse una brigada de manera conjunta entre Bolivia y Chile para poder cada cierto tiempo ir a recuperar 15, 20, 30 motorizados, teniendo en cuenta que por lo que usted nos ha mostrado son camionetas y vehículos de alta gama. Si nos puede mostrar nuevamente, por favor, y si están allí los propietarios de esos vehículos que están también ya recuperados, Magdalena. Efectivamente, y mire usted, estas son las camionetas, una camioneta roja, una ploma, otra roja, Toyota, vehículo, como usted indicaba, Junior, de alta gama que lógicamente llama mucho la atención a los delincuentes que hacen el robo de estos motorizados aquí en nuestro país. Y como usted indicaba, lógicamente ellos tienen una seguridad de estos motorizados y ellos los rastrean y es por eso que así han logrado dar con estos motorizados que se encuentran en nuestro país. Coronel, por favor, para que nos explique un poquito. Buenas tardes, estamos en vivo. Estos motorizados, ¿cómo se los ubica? ¿Vienen con un chip? ¿Con qué vienen estos motorizados? ¿Para qué pueden ustedes rastrearlos? Bueno, los vehículos de alta gama ya tienen inclusive rastreadores instalados de fábrica. En este caso, este vehículo tiene esas características. ¿Y estos otros que estamos viendo? Estos han sido recuperados a través del seguimiento y ha habido un cruce de información. En provincia, nosotros tenemos las unidades o direcciones provinciales de DIPROVE. Entonces, ellas, el trabajo que desarrollan es precisamente de la verificación de los vehículos que se encuentran circulando en la zona. Y producto del peritaje y la revisión del número de chasis y otras situaciones, han podido identificar que estos vehículos que estaban en provincia tenían denuncia de robo en Chile. Entonces, ya se ha cursado el informe a través de Cancillería al Consulado de Chile para que ellos en su país puedan ubicar a los propietarios de los mismos y puedan constituirse a territorio nacional y, obviamente, acreditando el derecho propietario puedan ser restituidos en este caso con su motorizado. ¿Llama así la atención de que sean vehículos de alta gama que prácticamente roben desde Chile? Bueno, estamos, sí, investigando varias de esas situaciones. Lo que tenemos que dar nosotros es con quienes se dedican al robo en ese país. Obviamente, la información está siendo coordinada desde la semana pasada de forma más estrecha con autoridades chilenas y esto nos está permitiendo también tener información en tiempo real sobre el robo de vehículos y la verificación que tenemos que hacer nosotros precisamente en esa base de datos para establecer si tiene o no tiene denuncia de robo. Para ir cerrando, por favor, ¿hay personas aprendidas? No, en este caso no hubo. ¿Y en el caso de la camioneta? ¿Tampoco? No, no, tampoco, tampoco. Muy bien, muchísimas gracias. El reporte también del comandante departamental de la policía y como usted escuchaba, Junior, estos motorizados, no todos tienen estos rastreadores prácticamente, pero lógicamente están coordinando con las autoridades de Chile para coincidir con la información porque ya se ha confirmado que estos seis motorizados que están todavía aquí en la unidad de DIPROVE son de Chile. Gracias, Magdalena, por el reporte. Desde la unidad operativa de tránsito se han recuperado seis vehículos de alta gama que van a ser entregados en las próximas horas a sus dueños a través de las autoridades chilenas que están en nuestro país. Gracias por el reporte. Vamos a mostrar un Twitter publicado por el ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, que dice la autoridad de gobierno. Bolivia y Chile deben continuar trabajando por el bien de nuestros pueblos. Estamos para trabajar y coordinar, dice la autoridad de gobierno. Hacemos una pausa y cuando regresemos, Evo Morales se ha referido a el reportaje publicado por Conectas respecto al programa Bolivia cambia a Evo a Evo